¿Cuál es el trabajo que ustedes están presentando? Los métodos anticonceptivos. Bueno, ¿cuáles son los métodos? Y hay muchos métodos, está el preservativo, el anticonceptivo, la pastilla del día después, el DIU, muchos métodos, no me conozco todos los métodos. ¿Y a qué apuntan principalmente? ¿Anticonceptivos para mujeres o para hombres también? Y la verdad que los dos son importantes, el de hombre es más importante por el tema de que evita las enfermedades, transmisión sexual. Bueno, ¿tenés una idea, hablando del tema que ustedes están presentando, la cantidad de chicas embarazadas o adolescentes en Candelaria? Y más o menos el 95%. ¿Y por qué pensás que ocurre esto? Y por la falta de uso, porque supongo que todos saben que lo que es el preservativo, están todos lados. ¿Cuánto tiempo les llevó preparar este trabajo? Más o menos un mes y algo, veníamos haciendo ya todo. Matías, contanos un poquito de qué curso son ustedes. Primero C. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó preparar este trabajo? Y una semana y algo por ahí. ¿De qué se trata el trabajo de ustedes? De la educación vial. Bueno, hacemos un resumen de todo lo que estamos viendo aquí. Y que para que respeten todos los signos, las señales, los semáforos, porque hay algunos autos que pasan cuando está el semáforo en rojo. ¿Y por qué? ¿Por qué querés que ocurre esto? ¿Y por qué no respetan? Es un problema de conciencia. Sí, pasa nomás y puede ocurrir mucho accidente, mueren gente. Bueno, ¿qué podés aportar con respecto a tu trabajo? Y yo saqué información sobre en qué años se estudió la educación vial. Se estudió en el año 90 en Europa y sus beneficios han sido ampliamente valorados por toda la gente. Pero algunos no respetan la educación vial. Por eso nosotros hacemos el trabajo para enseñar a la gente cómo cruzar la calle, por qué lado, eso todo. Estamos hablando de todas las señales en términos generales. Sí. Sí. Bueno, ¿por qué ocurren tantos accidentes, en tu opinión? Y porque nos miran los carteles de señalización y porque nos saben respetar. Aquí en Candelaria, por ejemplo, se puede ver que hay mucha gente que anda en moto sin casco. Sí, mucha gente sin casco. Es un problema de conciencia, ¿no? Sí. Hay algunos que se rompen la cabeza, algunos mueren también. Contanos de qué se trata el trabajo de ustedes. Se trata de la contaminación del suelo. Y les recomiendo que, o sea, les recomendamos con mis compañeras que traten de no tirar la basura en el lugar donde se camina, se juega, se está usando. Que traten de llevar a un lugar lejano donde no se pueda, donde no moleste. A todo entender, ¿cuál es la situación de la basura, por ejemplo, aquí en Candelaria? Y la situación es que todo el tiempo se les está diciendo que no tire, que trate de evitar basura en el suelo. Igual lo hacen. Y eso tenían que evitar, o sea, para que estemos más cómodos, más bien. Se puede observar muchos mini basurales aquí en Candelaria, ¿no? Sí, sí, mucho. En cada esquina la mayoría ya arma un basural. Bueno, contame cuáles son las bases del trabajo que hicieron ustedes, cuánto tiempo les llevó. Un día, un día y acá tenemos la carpeta de campo y esta es la carpeta de informe, donde la carpeta de informe de campo llevó, donde la entrevistamos a los chicos, donde le preguntamos si sabían algo sobre la contaminación del suelo y todo eso. Y los pegamos acá. Y después tenemos unas par de fotos en la net también. Bueno, nuestro trabajo que elegimos es una de las problemáticas que tenemos tanto en nuestro municipio como a nivel mundial, como es el calentamiento global o el infecto invernadero, como se le conoce hoy en día. Bueno, ¿cuáles son las bases de este trabajo? Bueno, las bases son las problemáticas que tenemos con el infecto invernadero, como ser las enfermedades, lo de hielo, la deforestación, y las medidas de prevención que tenemos que hacer para evitar todo eso, para evitar a mayores el día de mañana. ¿Cuál es la consecuencia del calentamiento global? Bueno, la consecuencia es que los glaciares hoy en día se están derritiendo muchísimo más rápido de lo que fue la década de los 80 y los 90. Enfermedades, enfermedades cardio-pulmonales, cánceres indígenas por los gases tóxicos que circulan en el ambiente. Y el crecimiento de nuestro agujero de ozono, el hueco, como es quien diría. En el 1984 era de 7 kilómetros, 2002 es de 59 kilómetros. Son muchísimas veces más en una década creció que lo que era hace años atrás. ¿Quién es el principal responsable de todo eso? Nosotros. Aparte del ser humano en sí, digamos, cuando digo nosotros, son las industrias, las industrias mayorías, como petroleras, empresas de fabricación. Y nosotros como ciudadanos para no concientizar y evitar que siga circulando. Como la fábrica por la generación de energía tóxica que generan sus fábricas en las chimeneas, las quemas de petróleo, la pérdida de petróleo. Y nosotros mismos, no tomar conciencia en eso. ¿Pensás que en algún momento los países más importantes, más grandes del mundo puedan tomar conciencia real de lo que pasa? Los países más grandes que tienen problemática en esto es China, Japón, Estados Unidos y la India. Ellos hasta ahora nada. En cambio, Europa tiene una ley para las fábricas y las petroleras que debe elegir un país al azar en el mundo para forestar 5 hectáreas por litro de petróleo perdido. Si otros países que tienen mayor problemática harían lo mismo, estaríamos mejor de lo que estamos ahora. ¿Qué información tienen ustedes con respecto a la erosión en diferentes partes del planeta? Y sobre todo, y vamos específicamente hablando de los árboles. Bueno, los árboles, Argentina, Brasil, Estados Unidos y la India son los países que más deforestan, hoy en día estamos hablando de 2015, a lo que era en el año 2000. Están deforestando 10 veces más de lo que se deforestaba hace media década. Esperamos, o sea, hay proyectos de cultivar árboles, tanto en colegios como en instituciones privadas que lo hacen, pero hasta ahora, digamos, si eso no separa la tala, la deforestación, va a seguir la problemática que tenemos hoy en día. ¿Cuántos alumnos están en tu curso? Bueno, en nuestro curso somos muchos, ¿no? Nuestro grupo, que puede ir por grupo, somos 7. Gracias. Gracias. Gracias.